Vamos a seguir hablando, obviamente esta noticia es una gran noticia, la que compartíamos recién, lo que tiene que ver con este nuevo nieto recuperado, que justamente Estela de Carroto lo decía en una conferencia de prensa, allí el nieto número 131, y que tiene que ver con sus padres de origen mendocino, ¿no? Eran de aquí, si bien fueron secuestrados en Buenos Aires, pero mendocinos ellos, mendocino él. Exactamente, y por eso lo vamos a sumar a Gustavo de Marinis, al mono de Marinis, nuestro compañero, ustedes lo pueden leer todos los días en Diario 1, pero además de periodista es un activista de larga data por los derechos humanos desde acá. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación para compartir este momento, de mucha felicidad para quienes estamos vinculados con la militancia en organismos de derechos humanos. Yo particularmente estoy en familiares de detenidos y desaparecidos, y además participo en un blog que difunde los juicios de la deshumanidad que se desarrollan en Mendoza. ¿Qué es cuál para leerlo? Porque hoy va a ser un día importante seguramente para ese medio. El blog se llama Lesa Humanidad Mendoza. Y hoy van a tener trabajo y tarea contando esto. Hay tres antecedentes importantes, vos lo contás en tu nota del Diario 1, cuando se habla de este nuevo nieto recuperado. Las tres habían sido mujeres, del 2007 al 2017, es el primer varón, no específicamente mendocino, sí hijo de mendocinos. Es hijo de mendocinos de una mujer que vivía en Capital y un sancarolino. Ella era profesora de francés, él trabajaba en una empresa de encuadernación, y bueno, como contaron ustedes antes, se conocieron estudiando filosofía y letras, que es curiosamente lo que estudió este muchacho. Gustavo, qué fuerte ese dato de lo que decíamos, cómo la sangre tira a lo que vos desconocés, y que obviamente habría que charlar con él, por qué elige esa carrera, qué es lo que le llama, pero digo, qué justo, ¿no? Muy relacionado a donde nace el amor de sus padres. Es muy coincidente con otros casos, que siempre hay alguna cuestión que vincula con ese pasado de los padres que no están. Sin que sepan exactamente por qué, perdón, Julio. No, es sin que sepan el por qué, pero está ahí tira. Claro, está claro. Creo que con el propio nieto de Estela había pasado con la música, era la música uno de los temas que lo conectaban con sus padres. Ignacio Montoya Carlotto, que estudiaba el mismo instrumento que su papá. Que su papá, que el marido de la hija de Estela, ¿verdad? Exactamente. Ahora, lo hemos hablado en otras notas, en la Carta de Derechos Universales de la ONU, el primer derecho es el derecho a la identidad. El número uno, por el cual vos empezás a armar tu identidad, tu personalidad, tu proyecto de vida. Tal cual, y mira algo que quería decir, que nosotros quienes estamos en el tema, somos conscientes de que la persona que recupera su identidad, sobre todo a esta altura de la vida, cuando ya ha transitado cuarenta y pico de años, por decirse la mitad de su vida, muchas veces tiene un vínculo afectivo con la familia que lo crió. Claro, obvio. Y que es absolutamente respetable. Por supuesto. No se objeta nunca. Y que no tiene por qué invalidar ninguno de los otros aspectos de que lo hayan recuperado, ni de la que fue su familia biológica. De conocer sus orígenes, ¿no? Ahora, viste que recién yo preguntaba y Gise y Julián me decían, no se sabe el nombre, probablemente no se diga, si hasta acá no se ha comunicado. ¿Esto puede tener que ver, o suele tener que ver, con que la persona, por ese vínculo y por ese afecto con su familia, con la que lo adoptó, no quiere salir a decir su identidad? ¿No quiere salir a decir quién es? Es porque generalmente se le da el tiempo que necesiten para procesar la información que les cambia su vida. Totalmente. Entonces, desde abuelas, no se los apura, no se los presiona. No se les impone nada. No, incluso los propios familiares biológicos de él, que seguramente son de Mendoza, tampoco son conscientes de eso y tampoco lo van a apurar para conocerse. Quizás ya se han conocido, no lo sabemos. Eso te iba a preguntar, no sé, porque tal vez son datos, esto recién se conoce y tal vez no hay datos muy frescos, pero digo, por ahí a veces hay como una intuición, esto que decíamos, hay algo que me llaman, veo las fechas, no me cierran otras cosas. Digo, la persona, por ejemplo, cuando dice, no seré de esa época o no seré parte de aquellas personas que hoy están buscando su identidad, algo que usted que huelen o se enteran que no son hijos biológicos, ven la fecha y empiezan. ¿No sabés si el caso de este nuevo nieto recuperado fue por iniciativa de él que empezó también a buscar por alguna situación? No, no fue por iniciativa de él. Hubo una denuncia por una investigación que hizo el MED, que es el Movimiento Comúnico de Derechos Humanos de Mendoza, y llega la justicia, la justicia le informa a él de la situación, y él ahí sí voluntariamente accede, no se lo obligó a hacer, voluntariamente accedió a hacerse el ADN. Ah, bien. ¿Cómo fue? ¿Nos podés contar algo, si sabés, de este trabajo que se hizo acá desde Mendoza para decir, más o menos sabemos dónde puede estar, sabemos quién lo puede tener? Porque debe ser muy difícil, porque en esa época no quedaban registros, obviamente, o en los hospitales. Digo, hay un trabajo muy interesante ahí para... Hay una investigación que hicieron en el MED dos mujeres que ya no están, que las nombraron ahora en la conferencia de abuelas, que es Elba Morales y Pocha Camín, unas mujeres extraordinarias, que dejaron su vida en el MED, hicieron una investigación muy meticulosa, que incluso ha sido la base por la cual se han llevado a cabo los juicios de lesa humanidad de Mendoza. La fiscalía ha tomado mucho de la investigación que se ha hecho desde el MED, que sigue trabajando, ellas no están, pero sigue trabajando, está Viviana Béigel, es la abogada del MED y de abuelas, es que le llanten las causas de lesa humanidad, y hay un grupo de gente que sigue trabajando en esto, que siguen investigando. Yo puedo decir de Pocha y de Elba que tuvimos un caso cercano y fuimos a verle, estaba Pocha en ese momento, el tiempo que te dedicaban, la rigurosidad con la que trabajaban, las preguntas que te hacían y cómo cada caso para ellas era como si fuera un familiar, era impresionante el compromiso que tenían esas dos mujeres con esa casa. Absolutamente, y mirá, estando en los tribunales, muchísima gente se ha acercado, muchos jóvenes se nos acercaban a preguntar, y hay muchos casos que no tenían nada que ver con temas de dictadura ni desaparecidos, son personas que recibieron información de que no eran hijos biológicos, y bueno, no todos han accedido a seguir la investigación, hay muchos que han temido que le pase algo a sus padres adoptivos, entonces lo han querido. Bueno, es irrespetable eso. En este caso, vos lo contás en la nota, y es lo que ya se ha compartido, esta joven lo habría tenido en la ESMA, después de haber pasado por otros dos centros clandestinos de detención, pero habría parido en la ESMA. ¿Ha ocurrido de otras parejas mendocinas que hayan sido secuestradas allá en Buenos Aires y no acá en Mendoza, en los tres casos de los nietos recuperados, de las nietas recuperadas en definitiva? ¿Eran de acá y fueron secuestrados acá sus padres, o también en Buenos Aires como pasa ahora? Bueno, en el caso de Claudia Domínguez Castro... ¿Fue la segunda o la tercera? La segunda fue... no, la tercera, 117. Sus padres fueron secuestrados en Mendoza, en diciembre del 77. Pero ella nació en la ESMA. Hay testimonios que... Allí también nació la nieta 127, que es Miriam Poblete Moyano, hija de Pichona Moyano. Nacieron con una asociación de pocos días, en la ESMA. De eso hay testimonios, está certificado, que nacieron en la ESMA. De los tres últimos nietos recuperados, mendocinos, sumando a él como mendocino, los tres nacieron en la ESMA. Claro. Y bueno, Claudia Castro, que es la mamá de... Perdón, Gladys Castro, la mamá de Claudia, fue secuestrada en Mendoza, pero dio a luz en la ESMA. Digo, detalle que era fuerte porque ustedes tienen mucha historia para contar ahí y han hecho también una tarea de recabar esos datos. ¿Qué se sabe hasta acá que no se haya contado? Porque es muy poquita la información y va apareciendo en cuenta de gotas. ¿Ustedes ya conocían a los padres? ¿Sabían de esos nombres? ¿Los tenían, por supuesto, como dos de los desaparecidos? ¿Qué sabían de ellos dos? Sí, estaba en el banco de datos, pero no teníamos mucha información. Sí, la hermana de Nadine compartió algunos momentos y creemos que dio testimonio en algunos de los juicios. Pero no conocemos a los demás familiares. Pero sí hay testigos también, por ejemplo, de cuando ella estuvo allí en este centro y después, bueno, la sacan del banco. Ella estaba en el banco. En el banco. Antes estuvo en el club atlético. En el club atlético, después en el banco y la sacan justamente más o menos en marzo, abril, para dar a luz. Digo, hay testigos que estuvieron con ellos, que hablan. Hay testigos, hay sobrevivientes de esos lugares. Claro, sí, total. De casi todos los centros clandestinos de detención hay sobrevivientes. Acá, el peor lugar, que era el D2, en el Palacio Policial, hay sobrevivientes que pudieron dar testimonios de compañeras y compañeros que estuvieron allí. Sí. O, por ejemplo, en Las Lajas, que es el que menos sabemos y el que más intriga nos produce, hay sobrevivientes que dan testimonios. Y hablando de esos testimonios, y recién hablabas de los juicios que ha habido en Mendoza, desde aproximadamente el 2012 en adelante. Hace poco nos ocupábamos de lo que pasaba en San Rafael. Entendemos que había un proceso ahí. ¿Qué hay ahora en curso y qué se viene para adelante, que vos sepas? Actualmente está en etapa de alegatos, que sería el noveno juicio, aunque ya hubo otros diez, porque el décimo y el undécimo ya terminaron. El noveno juicio, que incluye a personal de la Fuerza Aérea, del destacamento de inteligencia del Ejército y de la Policía de Mendoza. Ese juicio calculamos que tendrá sentencia en febrero, marzo, y después viene otro grande con causas que no se investigaron antes del D2, también, la mayoría del D2. Del D2. ¿Que quedará para 2023 o no necesariamente? Va a empezar en 2023. Y hay otra cuestión también. Los imputados son gente muy grande. Eso te iba a decir. Del juicio que se desarrolla actualmente hay uno solo que está en prisión y los demás que son cerca de 20 están con domiciliaria o ya cumplieron su etapa de privación de la libertad por el pedido de condena. ¿En los 80 años o más? Rondan los 80 años. Así que, bueno, nuestro objetivo, nuestro pedido es que se aceleren los juicios. Tampoco reclamamos que si no están en condiciones de salud no van a la cárcel. Pero que sea la justicia igualmente, que se lleve adelante el proceso de juicio. Porque es reparador. Pero por supuesto. Es reparador para las víctimas, para los familiares. Y porque también de alguna manera aparece a los desaparecidos. Exacto. Claro. Totalmente. Es traerlos, repasar sus vidas, sus historias. Todo. Perdón. No, ¿qué vas a decirle? ¿Querés comentar con eso? 131, o sea, son los nietos recuperados. ¿Cuántos dicen que restan todavía por conocer su identidad? Unos 300 más. Unos 300 más. ¿Hay algún otro que también esté ahí a punto? O algunos que, por ejemplo, hayan dicho... A ver, una pregunta, lo personal. Si la persona dice, no quiero conocer mi historia. Mi historia es la que tengo yo, la que conozco hoy. No me interesa. No quiero ir más allá. ¿Se cuenta igualmente como un nieto recuperado o no en ese caso? No, es respetable si la persona no quiere... Pero igualmente se cuenta de que se llegó a esa persona, se quedó hasta ahí o directamente no se dice nada. No, no, se cuenta, se cuenta el dato. Pero bueno, siempre es aproximado, nunca está la precisión de cuántos son. Pero más o menos esa es la cifra que ustedes creen. Yo iba a preguntarte por algo que decías más temprano que era, está bien, vuelven esos desaparecidos de alguna manera y lo marcabas en sentido casi poético. Pero también al principio de la entrevista dijiste, cuando hicimos los juicios, cuando se hacen los juicios, se acerca gente a preguntar su identidad y a decir, che, yo tengo dudas. Yo creo que no soy hijo biológico de la familia con la que he vivido toda mi vida. O sea, más allá del sentido poético con el cual lo decías, también hay gente que se acerca por los juicios, ¿verdad? Por supuesto. Los juicios mueven todo eso. Claro, movilizan ese tejido. Claro, sí, sí, se movilizan mucho porque hay mucha gente que escucha, que dice, yo conocí esto, yo tengo alguna duda. Gustavo, recién hablábamos del personal civil que participaba, por ejemplo, el médico, el enfermero que asistió a ese parto en la ESMA. Mucho han dicho los organismos, a esta gente también hay que ponerle un nombre y también hay que juzgarla. ¿Eso ha avanzado o no? ¿O eso está todavía como un deseo a futuro? Digo, todo el personal civil cuando iban los sacerdotes a confesarlo y les sacaban información, todo eso que sabemos que pasó. No, ha avanzado. De hecho, hoy la justicia italiana aceptó un pedido de extradición del cura Reverberi, que estuvo en San Rafael, era el capellán del ejército en San Rafael, y presenciaba las torturas, armado. ¿Torturas en San Rafael en qué parte? En San Rafael, en un lugar que se denominaba la departamental, que es donde están los tribunales provinciales de San Rafael. ¿Y el cura armado presenciaba las torturas? Presenciaba las torturas. Lo han denunciado gran cantidad de testigos. ¿Y se fue a Italia en algún momento? Se fugó. Se fugó y ahora da misa en Italia. ¿Da misas en Italia ese hombre? Tiene 86 años, entonces, si bien la justicia italiana acepta el pedido de extradición, van a ver si está en condiciones de salud para poder viajar. ¿Y si no está? ¿Qué pasa para un cura? No está, no está, no va a venir. ¿Y no pasa nada con su proceso judicial? Va a seguir avanzando y se intentará que se haga un juicio de la verdad y que se determine y cuente todo lo que hizo y lo que vio. Claro, aunque la pena no recaiga sobre él. ¿Sobre el personal de salud, se ha podido avanzar o no? ¿Con la gente que participa, por ejemplo, de estos nacimientos? Más en otros puntos del país que en Mendoza, en Mendoza no tanto. La mayoría de los nacimientos en cautiverio fueron en la ESMA, en Buenos Aires, o en otros centros clandestinos. ¿Y sobre esas personas sí se puede hablar, se conocen los nombres? Sí, 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 sí. Incluso hay una hija de uno de los médicos que actuaba en esos partos clandestinos, que lo denunció a su padre y hoy integra el grupo de historias desobedientes, donde están hijos e hijas de genocidas. Qué increíble eso. Es muy fuerte lo que ha pasado hoy, les recordamos, si se acaban de sumar, apareció el nieto número 131 y se desprendió de ese descubrimiento que es hijo de desaparecidos mendocinos, de una mujer de capital y de un hombre nacido en el departamento de San Carlos. Ellos se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras, en León Cuyo, viajaron a Buenos Aires. Ella dijiste que era profesora de francés y él trabajaba como encuadernador y allá lo secuestran. Lo secuestran, ellos se van a Buenos Aires y allá lo secuestran. Y lo llevan, en teoría, por lo menos a ella, la llevan primero a lo que se conocía como Club Atlético, en San Telmo, un centro de detención, y después a el banco, porque demuelen lo que se llamó Club Atlético, lo demuelen para hacer la autopista 25 de mayo, y ahí los trasladan a los presos políticos a la zona de, o mejor dicho, a ese centro llamado El Banco, que es en La Matanza. A los dos los vieron por última vez en esos dos centros clandestinos. De esos de los que hay testimonios. Y ella es llevada a la ESMA, donde se cree que dio a luz a este joven, del cual no sabemos su nombre. No, sabemos que tiene 44 años y que estudió filosofía y eléctrica. Pero accedió a hacerse el ADN, o sea, obviamente por eso estamos compartiendo voluntariamente, compartiendo quizás, bueno, hay muchos que les ha costado después hablar, ¿no? De la historia, es más, han preferido tener un perfil bajo, ¿no? Infinidad de gente y es respetable, es razonable. A parte imagínate que llegue tu momento de una vida, 44 años, te llegue este comunicado, esta citación y demás, y bueno, y decís que cambia todo. Es lo que vos decís, un antes y un después en la vida de uno, ¿no? El hecho del origen, de un montón de replanteos, de la situación con la familia que te crió toda la vida, ¿no? Y si no sabes que fuiste o que no sos hijo biológico, también todo un montón de sucesos y de cambios y procesos. ¿Cuánto te mintió, no, tu familia? Exacto, y muchos fueron criados con amor, y eso... Eso no cambia nada, claro. Claro, eso es absolutamente atendible y está bien que mantenga el vínculo afectivo. Está del otro lado la abogada Viviana Beige, a quien le agradecemos por compartir este momento con nosotros. Viviana participa justamente como letrada en estos juicios que se están llevando a cabo. Viviana, Gisela, Julián Chabert, el mono de Mariris y Julián Emacio, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, como alguien que participa tan activamente en este caso de estos procesos judiciales, pero que obviamente se va empapando de las historias, de lo que sienten las familias, contanos qué detalle tenés y qué has podido recabar hasta acá de lo que se ha dicho. Bueno, el caso del nieto 131 es un caso que toca directamente al movimiento ecuménico por los derechos humanos, porque fue Pocha Camín y Elba Morales, que eran las representantes que ya están fallecidas, pero que desde los años 70 investigaban y acompañaban a los familiares de detenidos desaparecidos y aportaron a la búsqueda de nietos y nietas y a la restitución de su identidad, son ellas las que en el año 2004 inician una denuncia en relación a el hijo o hija que en ese momento no sabían, habría nacido de la pareja constituida por Lucía Nadín y por Aldo Quevedo. Bueno, ellas toda la vida investigaron estos casos, tanto por desaparición de personas como por la búsqueda de nietos y nietas, y en esa indagación que hicieron durante tantos años, obtuvieron la información de que Lucía habría dado a luz a un bebé. Y fue así que hacen la denuncia, en el año 2004, en el año 2005, se termina de comprobar que efectivamente había nacido un hijo o una hija de Lucía, probablemente en la ESMA, y en esa circunstancia comienza la búsqueda de ese hijo o hija. Y para recién el año 2010 se obtiene alguna información respecto de quién podría ser este nieto, pero fue muy complicado obtener la prueba de ADN, tardó muchos años. ¿Qué detalle, Viviana, vos decís en el 2010, y perdoname que te interrumpa antes que nada, vos decís en el 2010 aparece información que indica qué podía o quién podría ser ese hijo. ¿Qué detalle apareció que nos puedas contar? Eso no hay una información muy concreta en relación a eso, son datos que aparecen, siempre hay rumores y datos que surgen de la familia, incluso desde el contexto o del grupo familiar apropiador, siempre hay alguien que termina sospechando de la situación de apropiación y surge alguna información en relación a esto, denuncias que a veces son anónimas o que a veces se hacen en forma personal en los organismos de derechos humanos, y a partir de esto fue que la CONADI comienza a indagar más profundamente respecto a esta persona y en el año 2015, dado que no se obtenía la muestra voluntaria de esta persona, se hace la denuncia en la Justicia Federal, en la Unidad de Apropiación de Niños y Niñas durante la última dictadura cívico-militar, que es una fiscalía especializada, y es desde allí que en ese proceso judicial se le solicita a esta persona que haga el análisis de ADN y finalmente en el 2019, digamos, se agiliza la situación y en este año, en septiembre de este año, acepta voluntariamente hacer el ADN y bueno, ese es el resultado que tenemos hoy. Viviana, ¿vos has tenido contacto con él? No, no, no hemos tenido contacto todavía, la familia por supuesto está muy expectante, esperamos que pueda contactarse con ellos, porque la verdad que las familias biológicas inician esta búsqueda y no cesan en la búsqueda durante años y años, y esperan ansiosamente poder reencontrarse con el nieto de su familiar que está desaparecido y que es la continuidad del desaparecido y de la desaparecida, porque va a mantener la memoria viva. Últimas de mi parte, Viviana, muy agradecidos de este contacto. Se habla de 300, mejor dicho, de 300 nietos más que podrían ser hijos de desaparecidos y que podrían aparecer. ¿Se sabe el número en Mendoza? Esa sería una. Y la otra, si se sabe algo de los familiares, tanto de Quevedo como de Nadine. ¿Quiénes quedaron acá en Mendoza de ellos, familiares o personas relacionadas a ellos? Esas dos preguntas, te hago. Hay tíos y tías que están vivos actualmente y que conocen la información y han recibido la noticia y que están esperando reencontrarse en algún momento. Por supuesto, esto tiene sus tiempos, que no son fáciles, que hay que asumir esta verdad, pero siempre la verdad es sanadora y es lo mejor que puede suceder en la vida de quien ha sido apropiado, porque es la forma de restituirse y de rearmarse en cuanto a su identidad, que es tan importante. Por supuesto. Viviana, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por también compartirlo. Y bueno, mientras vayan surgiendo las novedades, seguramente iremos comunicándolo. Pero desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Viviana Béjel, abogada, participa actualmente en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y hasta hace un minuto estuvimos hablando con el mono de Marini, con nuestro compañero del diario, del 1, y también activista por los derechos humanos. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Ahí lo pueden leer en diario 1, justamente también haces mención a los otros cuatro casos, o sea, los tres. Este sería el cuarto caso mendocino, ¿no? Es el cuarto caso relacionado con Mendoza. Con Mendoza. Y están todos allí, lo pueden leer en diario 1, que está sumamente bien explicado y contado por nuestro compañero. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.